Las aventuras de Super Foxy Amantes de la lectura, bienvenidas, bienvenidos un día más a las aventuras de Super Foxy. En el episodio anterior asistimos a la liberación de Tui Tui, un hermoso pájaro canario silvestre que cantaba tan bonito que todos pensaban que era de alegría, pero no, cantaba porque estaba pidiendo ayuda y ahí apareció Super Foxy con sus alas mágicas para prestarle la ayuda que tanto necesitaba. Y de ayuda va el cuento de hoy, pero antes quiero recordarte que nos envíes tu minicuento a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla, rtvmogan arroba gmail punto com. Ya hemos recibido un montón de minicuentos, no te quedes atrás, estamos deseando leerte a ti también y a leer vamos ahora. En la aventura de hoy, Super Foxy lleva en su hocico un mini insecto. ¿Quieres saber de qué insecto se trata? Pues vamos, corre, vamos a leer. ¡Ah! Y presta atención, porque después en la sección de inglés vas a aprender un poquito de vocabulario. ¡Vamos a leer! Un lunes por la mañana, Foxy y Natasha fueron en la guagua de Antonio a la floristería de Susa y tía Marta y compraron plantas para el balcón. Cuando llegaron, Susa le ofreció un café a Natasha y, claro, unas galletas a Foxy. Ella se las comió y se relamió. Cuando se dio cuenta que no le iban a dar más, se echó una ciescita debajo de la mesa mientras las tres amigas charlaban. En ese momento salió Super Foxy, porque había oído a alguien llamarle. Miró a su alrededor y vio una mágica mariposa monarca. ¿Qué te pasa, Don Monarch Butterfly? Ella solo conocía el nombre en inglés. La mariposa le contestó. Siempre vengo aquí para ver las flores y las plantas autóctonas. Y hoy escuché una voz pequeñita gritando y sollozando. No comprendo lo que está diciendo. Tampoco la veo. Estoy tan contenta de verte, Super Foxy, porque tú podrás decirme en qué idioma habla. ¡Ah! Y tú puedes llamarme Emebe. Super Foxy escuchó con atención y dijo. ¡Está hablando Maritita! ¡Pide ayuda! ¡Escucha, Emebe! ¡Debemos encontrarla rápido antes de que Foxy se despierte! Empezaron a buscar por toda la floristería. A veces la voz sonaba más fuerte y entonces miraban detrás de macetas, vasos con flores, encima de estanterías. Y de repente sonaba muy cerca y Emebe llamó a Super Foxy. ¡Está aquí, sobre este anturio! No podíamos verla porque es del mismo color que la flor. Super Foxy miró cerca y vio a una pequeña mariquita. ¡Buenos días, señora! Le dijo. Super Foxy siempre saluda con dignidad a todo el mundo. ¿Por qué usted necesita nuestra ayuda? ¡Oh! Dijo la mariquita. No podía ver bien a causa de la calima y me di contra la puerta al entrar aquí. Sí, dañé a una de mis alas y ahora no puedo volver a mi nido en el molino de viento. ¡Oh! ¡Mis niños van a morir de hambre! Y se echaba a llorar otra vez. No se preocupe, señora. Sube a mi hocico y la llevaré a su nido en un plis plas. Pero justo cuando la señora mariquita iba a subir al hocico de Super Foxy, Susa dejó caer un trocito de galleta en el suelo y Foxy se despertó. Pero Super Foxy desapareció y Emebe y la señora mariquita empezaron a llorar juntas. ¿Qué iban a hacer ahora? Por suerte, Foxy comió el trocito de galleta y se volvió a dormir enseguida. Así, Super Foxy pudo llevar a la señora mariquita a su nido en el molino de viento. Sus hijos estaban tan felices de ver a su madre. Toda la familia le dio las gracias a Super Foxy y le pidió que le diera las gracias también a Emebe. Porque, claro, ellos no hablaban mariposa y Emebe no entendía mariquita. ¡Qué felicidad que Super Foxy pueda hablar y comprender los idiomas de todos los animales y de todos los árboles del mundo! ¡Super Foxy al rescate! Un acto benéfico, un nuevo amigo, Emebe y una buena visita. ¡Qué forma más maravillosa de empezar la semana! ¡Guau! Todo lo que hemos aprendido de leyendo. La aventura de Super Foxy de hoy nos ha dejado una gran lección. Y es que saber idiomas te permite comunicarte y prestar ayuda a quien lo necesita. ¡No perdamos más el tiempo! ¡Demos paso a Natasha! ¡Natasha! ¡Gracias, Yanira! Niños y niñas, vamos a aprender un poco de inglés. Ahora, Super Foxy tiene la aventura y ayuda y salva a una mariquita. Super Foxy helped a ladybird. Esto es nuestra primera frase. Super Foxy siempre quería ayudar. Help es ayudar en inglés. Super Foxy helped a ladybird. Pobre bariquita, estaba tan, tan triste. Super Foxy helped her. Super Foxy helped a ladybird. Super Foxy helped, new word, nueva palabra. Helped. ¿A quién? A ladybird. Vamos a ver. Super Foxy helped a ladybird. Excellent, excellent. Now, she made a new friend. Número dos. She made a new friend. ¡Qué bueno es hacer un amigo nuevo! Pero guardar los amigos viejos siempre. So, Super Foxy, she, ella. She made a new friend. Ella hizo un nuevo amigo. She made a new friend. She, she, ella. Los pronombres son muy importantes en inglés. She made a new friend. Dilo. Very good. And remember, it's friend, not friend. Yo sé que muchas dicen friend para no olvidar cómo escribirlo. Pero la I no cuenta cuando hablas. She made a new friend. She made a new friend. Bravo. Now, tercera. Susa gave Foxy a cookie. Susa gave Foxy a cookie. Gave es el pasado de give. Y give quiere decir dar o regalar. So, Susa gave Foxy a cookie. Vamos a ver. Susa gave Foxy a cookie. Bravo. Well done. Hasta la próxima. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Maravillosa lección de hoy, Natasha. Niñas, niños, ya hemos llegado al final del episodio de hoy. Recuerda, leer te puede abrir las puertas del mundo, del infinito y más allá. Hasta la próxima aventura, amantes de la lectura. Bye. 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 Gracias.